Bueno, no disfrutaba de esos minutos en Liga. Estamos cerca de ver la mejor versión de Sasso. Todavía vas progresando poco a poco después de la lesión. Bueno, sí, como tú dices, primera noventa en Liga y en mucho tiempo. Entonces, por eso contento. Me encontré muy bien. Físicamente un poco cansado en un minuto, pero luego cogí otra energía. No sé de dónde, pero bueno, bien. Y jugué noventa en la Copa también, que creo que me ayudó un montón. Porque ese campo tampoco era fácil para jugar en esa. Entonces, contento por eso, pero mi mejor versión. Yo creo que con los partidos voy cogiendo más sensaciones, más ritmo. Y yo ya me encuentro como antes en la lesión. Entonces, yo no pienso en mejor versión o no. Yo pienso que ya estoy bien. Entonces, voy a intentar jugar bien en cada partido y cada oportunidad que me da. ¿Qué tal, Sam? Buenos días. Hablas de tu estado físico. Y anímicamente, ¿cómo lo has pasado estos meses donde no has podido ayudar al equipo? Donde no has tenido que operarte. ¿Anímicamente cómo te encuentras? Bueno, por mí situaciones son bien, pero creo que lo del equipo es un poco frustrante para todos, yo creo. Porque tenemos equipo para mucho más. Y es una situación frustrante. Pero, como tú dices, lo pasé muy mal, muy mal. Y ahora que estoy entrenando todos los días, que no tengo molestia ni nada, es bonito. Y ya yo creo que esa página ya la hemos cambiado. Y es que después de hoy no creo que ni voy a hablar de cómo lo pasé y todo eso. Porque yo quiero solo pensar en jugar fútbol ya. Lo del domingo en Cartagena, no sé si es una final, pero sí es un partido que hay que ganarlo porque si no, se viene la noche, ¿no? Sí, sí. Estamos en esa situación porque no sacamos puntos en partidos que había que sacar más. Hemos dicho muchas veces, ah, hemos menos sido más, he hecho esto y esto y esto. Pero al final tenemos estos puntos por algo, ¿no? Entonces hay que ir ahí con confianza, que sabemos que somos un buen equipo, pero dar un pase adelante y ganar. Y que yo, para mí no hay más excusas de jugar bien y esto y esto. Hay que ganar como sea. Entonces hay que sacarlo adelante estos dos o tres partidos. Pero, bueno, primero enfocar en Cartagena porque esto es un final, como tú dices, para mí yo creo que sí es. San, hablas de que hay que ganar sí o sí el próximo partido y hablas de los méritos que ha hecho el equipo, que evidentemente ha hecho méritos para tener más puntos. ¿Por qué crees que aún mereciéndolo no ha conseguido ganar esos partidos? Es raro. Yo creo que el año pasado incluso hemos jugado peor y ganamos partidos. A veces un palo, este año es un palo, un error en defensa y marca. El año pasado, portería cero casi todo el rato y con una oportunidad fuera de casa, marcamos gol y ya está, fuera. El partido terminado. Este año hemos jugado un poco más y controlado unos partidos. Y falta ese gol, el último pase, la última definición y también más contundente, especialmente fuera de casa. Yo creo que hemos dado muchos puntos, regalado puntos por errores propios, que el año pasado no pasó eso. Entonces, eso viene de concentración de cada uno y intentamos limitar eso y a ver si ahora en la segunda vuelta puedo estar en un pojón para ir más arriba. Hola San, ¿qué tal? Buenos días. Hace unas semanas dijiste que a ti te gustaría quedarte en el Tenerife. También hace unos días, Pablo Hino Rivero, el presidente, dijo que el Tenerife quiere que esa suave siga. ¿Lo normal es que haya entendimiento? ¿Lo normal es que haya acuerdo y que renueves y que continúes en el Tenerife? Yo creo que sí. Creo que al final dos partes quieren que venimos a un acuerdo y yo estoy contento aquí. Yo siempre lo he dicho, que esta isla me encanta. La facción siempre me ha apoyado en todos los sentidos. Yo siempre he sentido muy bien tratado aquí y cuando me estaba lesionado y todo eso, me sentí muy apoyado, muy arropado por la gente de aquí. Tengo mucho cariño por eso y quiero devolver eso. Entonces, estoy contento, pero yo creo que ahora mismo lo más importante es sacar el equipo de donde estamos. Que al final, acuerdos y todo eso, yo quiero también, pero lo más importante es ganar. Y yo, cuando yo me enfoco 100% en el fútbol, no soy tan bueno. Entonces, yo prefiero ahora mismo solo enfocar en eso, intentar jugar tres, cuatro partidos, sacar el equipo juntos y a ver cómo estamos luego. Decías a los compañeros de la COPE hace unas semanas que tu familia, tu representante es quien se está encargando de la renovación, pero la sensación personal tuya es de que estás más cerca de renovar que no. Yo estoy contento. No creo que haya un cambio desde ese momento cuando yo hablé, porque realmente cuando yo te dije, bueno, yo dije a la prensa que mi familia se encarga de eso, es verdad. Es que yo no me encargo nunca, nunca lo he hecho en mi profesional carrera. Y yo me he centrado en el fútbol y yo dije ahí que quiero jugar dos o tres partidos más. He jugado uno, a ver si puedo seguir jugando y ya veremos cómo estamos. Una pregunta más. Sam, arranca la segunda vuelta. ¿El equipo está todavía para poderse enganchar o mejor ir paso a paso, alejarse primero de la zona baja y luego ir para arriba? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro? Yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos equipo para estar arriba, deberíamos estar arriba, pero yo no puedo decir aquí o ahí que estamos para el playoff y tal cuando estamos casi en descenso. Entonces yo no voy a hablar de tonterías ahora mismo. Yo creo que lo más importante ahora es ganar dos o tres partidos y luego puedes hablar de eso. Pero ahora mismo yo no voy a sentar aquí y decir, ah, ven, vamos al playoff. No voy a decir eso. Yo hoy lo más importante es este domingo ganar y luego ya veremos dónde estamos. Pero ahora tenemos que sacar una situación que es realmente peligrosa, que no estamos en la jornada de tres. Estamos ya en la segunda vuelta. Entonces hay que reconocer dónde estamos, no pensar que somos muy buenos y va a solucionar todo porque somos muy buenos. Al final tenemos que ganar ya y dejar de excusas de pensar en playoff y todo eso. Al hilo de esa pregunta y de la respuesta, pero ¿existe preocupación dentro del vestuario el verse tan cerca del descenso o confianza más bien en decir vamos a salir de ahí? Yo creo que hay un poco de dos. Hay una seriedad de la situación que todo el mundo reconoce que estamos ahí por algo. Entonces no hay una confianza total que vamos a sacarlo, pero al final sabemos que somos un buen equipo y trabajando y al final insistiendo que pensamos que no va a llegar a eso. Pero al final ahora mismo hay una seriedad en el grupo que sabemos que ahora hay que empujar más que nunca y de verdad sacar esto adelante ya. ¿Mas preguntas ahora? Bueno, recuerden, mañana 15 minutos abiertos, de 10 a 10 y cuarto el entramiento y a las 12 roda la prensa de Luis Miguel Raúl. Vale, venga, gracias, buenos días. Muchas gracias. Gracias.